Cuántas cosas hermosas nos decimos Cuántos besos la cuenta y he perdido Cuánto amor el que me das cariño mío Ven abrázame amor que tengo frío Eres linda mi amor y es un orgullo A tu lado compartir cada segundo Ven abrázame amor que yo soy tuyo Ven entrégame tu alma corazón Y si mañana cuando llegue el día No te arrepientes de haber sido mía Nos casaremos a la luz del día Y el Señor cura que bendiga nuestra unión Tengo apartada una casita blanca Cerca del río donde hay muchas flores Para así complementar nuestros amores Te llevo flores para hacerte un altar ¿Cuántas cosas hermosas nos decimos? Cuántos besos la cuenta y he perdido Cuánto amor el que me das cariño mío Ven abrázame amor que tengo frío Eres linda mi amor y es un orgullo A tu lado compartir cada segundo Ven abrázame amor que yo soy tuyo Ven entrégame tu alma corazón Y si mañana cuando llegue el día No te arrepientes de haber sido mía Nos casaremos a la luz del día Y el Señor cura que bendiga nuestra unión Tengo apartada una casita blanca Cerca del río donde hay muchas flores Para así complementar nuestros amores Te llevo flores para hacerte un altar Y si mañana cuando llegue el día No te arrepientes de haber sido mía Nos casaremos a la luz del día Y el Señor cura que bendiga nuestra unión Tengo apartada una casita blanca Tengo apartado una casita blanca Y el Señor cura que bendiga nuestra unión Gracias por ver el video.